Como están amigos, los saludo a Arturo Trujillo de Axe Villar Les muestro estos tip tools o accesorios Para abrir el poro de la suela Estos son los clásicos picos Esto es lo más nuevo Es una lámina pero abrasiva Si tú lo preguntas a los jugadores de antaño Hablamos de jugadores de hace 10, 20 años Te van a decir que esto es una super herramienta Pero esto lo que hace es Picar propiamente la suela Y la vas desgastando por el mismo Golpeteo que le das a la misma Y este únicamente lo vas a girar Sobre la suela Y va a levantar todos los filamentos Les voy a hacer la prueba para que lo vean Aquí se pueden ver Acabamos de pulir Esta suela Está completamente lisa Vean Y vamos a Proceder a la antigüita Con lo que son nuestros picos No es necesario golpear Pero bueno Hay quienes si lo hacen Únicamente presionas Ahí está Esto es lo que hace Nuestros picos Te repito Si le preguntas a un jugador de antaño Te voy a decir que es Super recomendable Pero como todo La tecnología Ha cambiado Tenemos herramientas Mucho más eficientes Y se los voy a mostrar Con esta Que ya está usada Vean como la dejamos los picos Ahora vamos a hacerlo con esto Únicamente la vamos a frotar Vean la diferencia Todos los filamentos Se levantaron De manera uniforme Sobre nuestra suela Le faltó un poco en la orilla Vamos a hacerlo Ahí está ya la orilla Aquí si está De manera uniforme Está al 100% Para recibir nuestra tiza Como todo Va mejorando Hay mejores opciones Más prácticas Más sencillas Con gusto Y con toda confianza Mándenos un mensaje Si tienen alguna duda Y trataremos de Recomendarles Lo más nuevo Y lo mejor Que hay en el mercado Lo acabas de ver El desgaste Que tiene nuestra suela Es mínimo Y si se levantó Por completo Ahora vamos a poner Nuestra tiza Vean como agarra Perfectamente Sin necesidad De hacerle el pozo Nada Ahí lo tenemos Recubierta Al 100% Y pueden ver Todos los filamentos Aquí no vamos a tener Ningún riesgo De misky Me repito Cualquier duda Estoy a sus órdenes No vamos a tener